Buenas tardes. Hola. Estamos desde el Centro Comercial El Pezoyo, que creíamos iba a tener más cosas. Les hicimos unas que otras tomas porque hay demasiada gente. Hay mucha, mucha gente. Les grabamos como los puntos que hay como más representativos porque pues no hay tantas cosas y está súper lleno. Uno antes venía aquí y no había tanta gente. Esto es tan imposible. Ah, bueno, y nunca nos presentamos en los videos, eso siempre nos falta. Yo soy Luisa. Yo soy George. Pero a mí todo el mundo me dice Lu, entonces Lu y George. Entonces, les vamos a mostrar. Es un video súper cortico, creíamos que iba a quedar más largo, pero no. Si hay mucha gente, entonces, Manu fue estar grabando también. Y no hay tantas cosas como esperábamos. Entonces, Jorge les editará con musiquita navideña para que dan un poquito de centro comercial porque sí, está súper, 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 súper charla. Cosa que nosotros nos abrumó. Ya nos estamos muriendo a ver calor. Esto era intro y era despedida pues porque no les despedimos. Ya van a ver las imágenes de todo lo que grabamos, que no fue mucho, pero pues van a ver las imágenes de lo que pueden ver acá. Si están en Medellín, el centro comercial El Tesoro es un centro comercial que queda en las afueras. Entonces, uno por lo general llega en carro. Nosotros vinimos en moto. Si vienen en moto, el parqueadero es muy lleno. Entonces, tengan paciencia para buscar los espacios. Son dos horas gratis de parqueadero. A partir de la tercera hora ya se paga. Y si vienen en taxi, pues de pronto les toca esperar porque a veces hay mucha fila. Hay fila de carros, hay fila de motos, hay fila de todo. De todo, de todo, de todo. Sí, sí. Y viene mucha, 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 mucha gente porque desde acá se puede ver la ciudad. Incluso hay un pedacito que les grabamos como se ve la ciudad de Teclar. Pues de una vez, hola y chao. 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 ¡Suscríbete al canal!